Cuando yo era pequeño, mi abuela me tejía jerseys de cuello vuelto para demostrarme lo mucho que me quería y que la lana pica de cojones. Por suerte, mi abuela está muerta y no tiene que venir a Almacenes Pontejos, la mercería más visitada de Madrid. Estamos con María, que es la encargada de Pontejos, ¿verdad María? Sí, aquí ando. Es como la tienda de las señoras. Bueno, es que aquí vienen buscando algo determinado y dicen, ¿dónde vamos a buscarlo? Pues después de buscarlo en el barrio y tal, dicen, pues venga, vamos a Pontejos, que seguro que lo que no hemos encontrado aquí puede estar. Por último, podríamos decir, ¿las señoras son a Pontejos como las drogas a...? Las drogas a los jóvenes. Hola, ¿qué tal? ¿Son clientas habituales de aquí de Pontejos? Sí, algunas. Perdón, 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 pero respete la cola. ¿Son clientas habituales? Sí, sí. ¿A qué han venido a comprar? De todo. Tienen que respetar la cola. Es que ya me vengo de la otra. Cuidado, lleva un niño. Cuidado, va con un niño. ¿Ha atropellado a una señora con un niño? ¿Usted es clienta clásica de aquí de Pontejos? Sí. ¿De toda la vida? De toda la vida. De toda la vida el señor. Y que esto lo ha hecho usted, ¿no? Aquí con cosas de Pontejos. No, 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 eso no. Es para la tele, usted diga que sí que lo ha hecho. Es para la tele. Que aquí queda mejor como de... Y que diga, sí, sí, esto lo he hecho yo con... Espera, espera, retomamos. Y usted me ha dicho que ha hecho esto con cosas que ha comprado aquí en Pontejos. Que sí, que sí, que sí. Y ha sido muy difícil hacer este reloj con cosas de Pontejos. Bueno, pues de momento parece difícil, pero luego es muy fácil. Luego es muy fácil. Tiene cronómetro, ¿y qué más tiene? Tiene el día, tiene, le da las horas, todo. Y anemómetro también he oído que tiene. Y todo esto con cosas compradas aquí en Pontejos. Todo esto comprada con cosas aquí en Pontejos. Que miro todo lo que tiene disponible. Perdón, nos puede hacer un poco de modelo la mano solo, sin salir usted, solo la mano. Él corta el plano aquí, que no salga la señora, solo la mano. Una mano, una mano... A ver, pues es una pasada esto, desde luego. Y aquí otra, no tienen que salir, no sale usted, no hace falta que salga, solo la mano. Solo la mano, así. Pero así se les ve. Giren la cabeza que se está viendo, que se está viendo. Solo la mano. ¿Y este reloj también lo he hecho usted, es de la misma gama que este reloj? De la misma gama que este mío, que sí. Y hicieron con cosas de Pontejos también. Que sí, hijo, que sí, que sí. ¿Y este bolso? Ese bolso también lo hemos hecho nosotras. Perdón, ¿podría echárselo así un poco al hombro para hacer de modelo como de... Así. Pero sin salir usted, no tiene que salir, no se preocupe. Solo levantando así un poco el brazo, así. Y esto, cosas de Pontejos siempre, ¿no? Todo de Pontejos. Mantenga aquí, así. ¿De cómo se llama? ¿Pero usted quiere salir o no? No, 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 no. Que no salga, que no salga. ¿De cómo se llama esto? Rafa. Rafa. Rafa, con F. Momento, momento. Es que esta señora se ha colado. Esta señora se ha colado. Creo que se ha colado y yo estaba aquí ahora. No, pero que yo qué sé, yo estoy... ¿Por qué no me estás estos señores? Yo no me he colado, yo que... Yo estaba aquí antes y ahora mismo me están... Yo estoy una cliente habitual de toda la vida. Pues mira, yo cuando vengo a la península, vengo aquí. Es un vicio. ¿Usted viene de Cuba o de dónde? ¿Y qué tal? Aquí esto es un vicio. Es un vicio, ¿no? Es un vicio. Es un vicio. Incluso hay gente que la tratan, ¿no? Que viene durante mucho tiempo aquí y tiene problemas con este sitio, ¿no? Porque acaba siendo un vicio. No, problemas no. ¿Se ha tenido que ir a ir a desintoxicación? No, 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 no. Esto ya te digo, es una mercedía para mí, ¿eh? Pero como vicio, ¿ha tenido problemas con el dinero o algo que te haya sentado mal algún... No, 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 no. ¿En la familia que la tenga...? No, 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 nada, nada. ¿No lo han ingresado nunca? Nunca, nunca. ¿No por pontejos? No. ¿Y otro tipo de vicios que usted tenga, alcohol quizás? No, 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 no. Labores. Y ya está. No he querido nombrar drogas ni nada, pues tampoco. No, 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 no. Ni otros vicios tampoco. Labores y labores. El juego a lo mejor. No. ¿Su vicio es esto? Pontejos. 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 Señora, se le ha caído esto. Le ha quitado aquí el precio. ¿Lo iba a robar? ¿Eh? ¿Lo iba a robar? ¿Yo por qué? No, no, pregunto. ¿Yo por qué lo voy a robar? ¿Cómo le he quitado...? Yo no... Cuida con lo que estás diciendo, ¿eh? Claro. Nunca, nunca. Yo he cogido esto y esto se ha caído. Así que, oye... Todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto. Todos lo hemos visto. No es una acusación, no es una acusación. Perdone, ¿eh? Su padre. ¿Qué ha venido a comprar? Cuénteme. Lo que me interesa. Ha venido... Y a robar... Bueno, no a robar, pero no a robar. No a robar. Ha venido a robar a esta señora. Estamos pillados. Pero bueno, estamos... Un pavo. Un pavo.